Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hacer un poco una demo de cómo sería una presentación, ¿vale? Con la SAP Vision Pro. Y bueno, perdonadme si me muevo mucho, porque cada vez que me mueva, pues mirad, vais a sentir un poco todos los movimientos, ¿vale? Esto nos pasó a Fernando hace unas semanas, cuando fue la primera vez a su SAP Vision Pro. Y después de perder las gafas, bueno, robarle las gafas, evidentemente, que aquí tenéis un poco el estupicio que hicieron al coche, pues Fernando tuvo que ir a poner las gafas y traerme unas gafas nuevas para poder hacer esa presentación, por lo menos, ¿ok? Lo primero, voy a… Bueno, si veis que no, esto… Para empezar a explicar cómo, pues, quién soy yo, pues, igual que mi compañero anterior, que es Eric, soy ingeniero informático también como él, con 25 años de experiencia, como han explicado, la coordinadora de LucasMobile y profesor de módulos de visión OE, arreglar a través fomentada, formación reactiva, etc. Y, bueno, trabajo, soy arquitecto de software en Equilibra Soluciones y, un poco como Eric, fui alumno también, como vosotros, del Vulcan Mobile, ¿vale? La versión, Eric, fue la 4, pues yo fui exactamente la 5, ¿vale? Y, nada, y pasado el tiempo, pues, bueno, también he terminado aquí en Kikwadi como profesor y como coordinador, ¿ok? Un poco para empezar también, ¿eh? No. Eh… Un poco la pregunta de… ¿y cómo ha llegado a la realidad aumentada? Porque, oye, programar en web es normal, en mobile es más o menos normal, en server-side… Pero, ¿cómo termina alguien en realidad aumentada? Pues, prácticamente, como todos los profesionales, cuando haya un proyecto. Esto hace año y medio o dos años, por ahí, no me acuerdo exactamente, tuve un cliente que me pidió una… una estimación de un proyecto de realidad aumentada con iPhone, ¿vale? Para lectura de códigos de barras de encimeras de estas tipos sin escones, de las cocinas, etcétera, ¿vale? Y, bueno, me encontré con alguien que no tenía ni idea. Y pregunté a todo mi equipo. Tenía un equipo de 40 personas de mobile y nadie sabía de la realidad aumentada. Y pregunté a todos los profesores de iOS de Kikwadi y a todos los que conocían en el mercado y nadie conocía la realidad aumentada. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, hice la estimación como pude. El proyecto no salió, evidentemente. Y… Pero, bueno, lo que hice fue formarme. Y, bueno, me formé la realidad aumentada y dije, oye, esto es algo importante. Es algo que en algún momento, sin saber que iban a salir las Vision Pro, se oía hablar de las Apple Classes, se decía en esa época. Y, entonces, bueno, empezamos a preparar con Fernando un temario de reality kit, en este caso, para aprender a desarrollar realidad aumentada en teléfonos iPhone y iPads. Y en todo eso, pues, salió la Key of Japan presentando las gafas, ¿no? Las Vision Pro, ¿no? Y el sistema operativo Vision OS. Y, entonces, ahí tuvimos que repartorizar todo para meter cabida un poco a la realidad aumentada y a las Vision OS, ¿vale? Y es un poco como me ha llevado desde mis inicios, o como profesor de Ayer, cómo he llevado un poco a la parte de la realidad aumentada, ¿ok? Pero la primera pregunta es… ¿Estáis viendo volar una ventana, no? Pero, realmente, ¿qué es la realidad fomentada? Porque, así, volvemos a volar ventanas, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente? Una definición formal es que la realidad fomentada es una tecnología que supone información digital dentro del mundo digital, o sea, dentro del mundo real. Es decir, supongo algo delante de lo que voy a poner un teléfono, ¿no? Es decir, tengo un teléfono aquí, cuando cojo la realidad fomentada, no sé si hay prueba alguna, la realidad fomentada de, por ejemplo, de Ikea, ¿no? Que te puedes poner los muebles, no deja de suponer objetos 3D delante de la escena, ¿no? Es decir, de lo que estás viendo a través del display, ¿ok? Pero para poder poner un objeto, ¿cómo hago que esté ahí, no? ¿Cómo hago que esta pantalla que está aquí, ahora esté aquí, o esté aquí? Bueno, lo que primero hay que hacer es anclar las cámaras al mundo real. Por ejemplo, cuando estás trabajando con un iPhone, pues tienes que anclar, el dispositivo tiene que anclarse a algo para saber que desde ahí es donde inicia todo, y a partir de ahí puedes poner un modelo 3D, puedes poner una pantallita, etc. ¿Vale? Y para eso utiliza, pues las tres dimensiones, un eje X y Z, ¿vale? Y, por ejemplo, en el caso de la, aunque son las gafas, pero en el caso de un iPhone que es muy evidente, tú cuando lo pones y activas la aplicación de Ikea, por poner un ejemplo, automáticamente en el posición que estás, es en la posición 0, 0, 0. Y luego tú puedes empezar a mover objetos jugando con el eje de las Y, de las X y de las Z para llevarlo para adelante, llevarlo para atrás, darle para arriba, meter la altura, bajarlo bajo la tierra, etc. ¿Ok? Bueno, es que hace un poco lo que quiere. No. Es, cuando ya hemos detectado el punto de anclaje, ¿vale? Es decir, la posición 0, 0. Por ejemplo, yo he empezado esta conferencia y este es mi punto 0, 0, ¿vale? Los movimientos que hacemos con el dispositivo y el software, ¿vale? Deben ser capaces de cambiar la apariencia, ¿no? Por ejemplo, mirad. Yo pongo aquí la ventana, la veis bien todos, ¿no? Pero si yo me muevo a la ventana, ¿qué estáis viendo? Que la ventana ya no es un rectángulo, está cambiando, ¿ok? Si cogéis el teléfono, si lo ponéis en la cara, ponéis el teléfono, ponéis el teléfono delante de la cara, yo no me veo mi teléfono, no lo veo, ¿vale? Ya se muestra que veo mi teléfono. Si tú remueves el teléfono a esta perspectiva y miras, ya no estás viendo un cuadrado, estás viendo otra forma geométrica. Pero es que si me pongo de lateral, ¿veis como mi teléfono cambia de forma? ¿Vale? Entonces, todos hemos constatado, con esto, hemos constatado lo que tiene que hacer el software y el hardware de estas gafas de vuestro iPhone cuando estés trabajando con realidad aumentada. Tiene que usar el anclaje del punto 0000 para que cuando tú te mueves, los objetos se transformen, ¿ok? Entonces, en eso se basa, en Vision OS, en eso se basa, toda la herramienta mental, sea de Apple, sea de Meta o de Android, ¿ok? ¿La computación espacial entonces qué es? Porque todos estamos escuchando hablar de computación espacial. De computación espacial por aquí, por allá, Apple, parece que ha inventado algo nuevo, Apple... No. Flash llama así para diferenciarse de Meta. Meta se diferenció, que cambia el nombre de Facebook. Voy a ponerme los brazos detrás porque me coge movimientos. ¿Vale? Apple, lo que hizo, no llamaron realidad extendida, ¿vale? O aumentada o virtual, ¿vale? porque quería directamente diferenciarse de lo que estaba haciendo Meta, en este caso. Y eso lo hizo en el último momento. Vision OS, el sistema operativo, lo cambió Apple el día antes de salida. De hecho, cuando salió el framework a primeros de julio de 2023, cuando descargamos SCode, que es el editor de código para el mundo Apple, el sistema operativo se llamaba XROS. Pero como lo estaban copiando en el resto de competencia, pues en el último momento lo llamó Vision OS. Pero la computación espacial no solamente es radiacto aumentada o mixta. Como estáis viendo, no estoy usando bajo ningún concepto, ningún trackpad, ningún mando, no estoy usando nada. Uso la mirada como puntero. Y luego, cuando estamos trabajando con las ventanas, veis como si miro la ventana, veis como se marca. Si miro lo de la izquierda, veis aquí como se va marcando. Pues eso es, lo hago con el seguimiento de la mirada. No de la cabeza. Es el mayor error de todos los que he oído probar las gafas. Tendemos a mover la cabeza, pero no, es hay que mover los ojos. El uso de las manos, voy a ponerle usar esta mano aquí para que no me coja, pero pasamos del efecto tap, que es pulsar sobre la pantalla, hacer este efecto, que hace exactamente lo mismo. Se llama Pitch. ¿Vale? Incluso lo he puesto aquí y me ha cogido. ¿No? ¿Y cómo trabaja Vision OS? Trabaja mapeando todo el espacio. Todo el espacio que estamos aquí ahora mismo. ¿Vale? Esta es la posición 0,0, pero me puedo ir a la calle de frente, poner una ventana, volver, ir las veces que queramos y las ventanas van a estar ahí. Porque la computación espacial no entiende ni de este suelo, ni de esta pantalla que hay aquí que no quiero mirar por el lado si me voy a caer, y de todo lo que tenemos. ¿Vale? Un ejemplo es, si yo tengo una casa de tres plantas y en la primera, en la planta de la guardilla, ¿no? La tercera planta, pongo una ventana, una de cada planta. Si sales a la calle, tú ves las ventanas desde la calle. ¿Qué has puesto? Las ventanas estas, como el que estoy aquí manejando, ¿no? De la presentación. ¿Ok? Entonces, cambia un poco la perspectiva de lo que es computación espacial. Entonces, como resumen, la Vision Pro es un dispositivo de realidad mixta. Quiere decir, tengo la realidad aumentada, que es lo que estáis viendo ahora mismo aquí, ¿vale? Con esta ventana volando, ¿vale? Y la realidad virtual. Que la realidad virtual no deja de ser que me arriesgo de todo y me centro en una aplicación. Porque yo puedo poner más de una ventana en realidad cada aumentada, pero bueno, ahora en realidad virtual me centro en una única pantalla. Por ejemplo, Dark Disney Plus. Disney Plus, tú cuando escuchas Disney Plus, te puedes poner en la corra de los Vengadores y estás ahí viendo la película que te apetece, ¿vale? Y estás totalmente aislado del mundo y no ves nada a lo que tienes alrededor. No activo la realidad virtual porque me puedo pegar un golpe aquí que puede ser épico. ¿Vale? Un poco en la parte de hardware, ¿vale? Lo que tiene la SAP de Vision Pro es una experiencia visual de alta calidad brutal. Brutal. Nada que ver de lo que habéis visto en vídeos de YouTube. Vosotros los vídeos de YouTube los podéis ver a 1000, a 720, etc. Pero aquí yo, ahora mismo, lo que yo estoy viendo son 4K en cada ojo. Por lo cual, los vídeos que hayáis visto o lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla no da credibilidad a lo que se ve. De hecho, compañeros de impuestos que de esta manera han podido probar la SAP de Vision Pro, ¿vale? Se han dado cuenta de que no tiene nada que ver. No vale lo que nos cuentan, no valen los vídeos que grabamos. Ni siquiera los vídeos que yo grabé hacen justicia a lo que estábamos viendo. ¿Vale? Paneles micro OLED 4K de alta calidad construidos por aquí. ¿Ok? Ahí. El sonido que lo trae aquí en estos laterales y es espectacular. El sonido viene de una película, es espectacular, viene de cualquier sonido. Es totalmente espectacular, de hecho, ha habido profesores de KeepCoding que me estaban diciendo que estaba transmitiéndose el sonido por aquí por las 100 de la nivel de calidad que tiene. Pero no es así, se transmite y se dirige directamente al oído. Pero es absolutamente espectacular el sonido. ¿Vale? ¿Cómo hace la Vision Pro para controlar todo esto? Bueno, pues el daqueo de ojos es esta imagen de aquí. Aquí lo que tenemos es una serie de sensores que lo que hacen es traquearme los ojos. ¿Vale? De hecho, el primer setup que haces con las gafas es el traquear de ojos con unas ruletas porque te tienen que pillar cómo son tus ojos. ¿Ok? Y luego la parte frontal que es la que me estáis viendo a mí lo que tiene es un panel LCD que no sé si me estáis mirando, no sé si se está poniendo de color azul. ¿Vale? Y eso lo que hace es mostrar mis ojos que tengo dentro. Si pestañeo, pestañean. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Con cámaras. Mirad, una aquí abajo. Que es donde nos cogen los efectos. ¿Veis cómo? ¿Vale? Tenemos cámaras aquí, aquí, en los laterales. Por eso me ha pillado este evento que he hecho antes aquí. Lleva infrarrojos y lleva, bueno, lleva más cosas e incluso un lidar. Lleva el lidar para el escanear. ¿Y cómo puedo hacer procesar esto en tiempo real? ¿Cómo lo hace la competencia a día de hoy con el tipo Oculus, tipo las MetaQuest 3? Pues, antes para resolver, es decir, las gafas tienen un problema y es muy importante, es no puede haber latencias. Cuando yo esta mano la estoy pasando por delante no puedo tener ningún tipo de latencia porque si no va a haber mareos. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado de que las MetaQuest 3 o algunas otras generan mareos? ¿No? Yo un montón. Yo antes de coger estas gafas, mucha gente decía es que la realidad virtual o la realidad fomentada genera mareos. Bueno, Apple que ha hecho. Ha creado unos chips dentro de estas gafas. El primer chip es inembros, como utilizan los Mac y los iPad, ¿vale? Y eso se encarna de todo el procesado de imagen. ¿Para qué? Para tener el máximo rendimiento y que no haya lag. Es decir, que cuando yo estoy pasando mi máquina mi cerebro en el mismo momento está coordinado. Si hubiera un desfase de varios milisegundos, no me acuerdo la cantidad necesaria, lo que pasaría es que me marearía porque el cerebro recibía un problema de decir, oye, es que estoy diciendo que tiene que estar por aquí la mano, pero la mano me pasa con un delay. Ese delay es el que provoca el mareo y el que provoca que no puedas estar con las gafas. ¿Vale? Y luego ha creado el chip R1, que es un chip especializado en todos los sensores que estáis viendo en las gafas. ¿Vale? Y es una forma de dividir las gafas para que las gafas sean fluidas. Vamos a ver la evolución. ¿Cómo hemos llegado hasta la Vision Pro? Porque hay mucha gente que yo creo que en la calle que cree que como Metacore se ha sacado unas gafas, Apple en dos años ha sacado unas gafas, ¿no? O una feature que saca Android del sistema operativo y Apple la saca y se piensa en que se copia. O bueno, más lejos de la realidad. Aquí lo que os estoy trayendo es que Steve Jobs ya en el año 2007 presentó, a la vez que presentó el iPhone, ya presentó estas patentes. ¿Veis? Esta primera patente, muy parecida, bueno, conectado a un iPod, que es en esa época, es lo que había, ¿vale? Pero ya Apple ya estaba trabajando internamente en patentes de las gafas, de unas gafas para, para... Un momentito que se me huele luego, ¿vale? Para las gafas que quieren construir. Perdonadme porque es que me he puesto la leche, ¿vale? Y, bueno, veis aquí figura, pues ya tenían pensado poner corazoncitos, sacar gráficos, mostrar el tiempo y uno que pone que no me molestes, ¿no? Pero es algo que lleva desde 2007 y en esta evolución de años y años de tecnología, ¿vale? Empezó en años 8 sacando el primer kit que se llama Zenkit, ¿vale? El Zenkit inicialmente utilizado para videojuegos y tampoco creo que es mucho usado porque se usa más Unity o Unreal Engine para el tema de videojuegos, ¿vale? Pero esto es importante. Este primer kit lo que hace es gestionar los objetos en el mundo real. Es decir, poner los objetos en lo que es en la pantalla de Lightroom, ¿vale? Luego en años 11, Apple saca ARKit, ¿vale? ARKit es el primer framework de realidad fomentada, ¿vale? Y lo que hace es capturar los datos del dispositivo y los presenta en el teléfono. Cuando estás con el teléfono, te los muestra, ¿vale? Y de hecho, ARKit usa Zenkit para realizarlo. Es decir, si yo pongo una esfera volando o un muñeco de Goku, ¿vale? ARKit está utilizando Zenkit para que tú lo veas desde la pantalla, ¿ok? Y aquí es donde empieza la revolución. iOS 13. En iOS 13, en iOS 13 tenemos la revolución. Lo primero que hace es presentar un montón de cosas. La primera, RealMiki. Que es una... Programar NRKi es... No era, sino es... Es muy complejo, ¿vale? Y entonces lo que hace es simplificar el desarrollo de apps de realidad fomentada, ¿vale? Con muchísimas funciones de alto nivel para gestionar los gestos, poder personalizar gestos, ¿no? Rotaciones, es decir, poder rotar objetos, físicas entre objetos para generar colisiones entre objetos o que generar lo que es la gravedad, ¿no? Sería un tipo de física, ¿vale? Y ahí tenéis un gráfico de un poco confundido. Pero no solamente en iOS 13 sacó Reality Kit, también sacó SwiftUI, ¿vale? SwiftUI, Apple cambia y revoluciona el mundo Apple la forma de desarrollarlas, absolutamente, ¿vale? Es la nueva, la forma actual para el desarrollo en las Apple Vision Pro, pero no en las Apple Vision Pro, en todos los dispositivos que estáis viendo aquí abajo. Para el Mac, para el iPad, para las gafas, para el iPhone, para el Apple Watch y iOS, ¿vale? Usando, importante, el mismo código, reuse del código, es decir, yo puedo hacer una pantalla, de hecho, con los alumnos, la semana pasada que terminamos las clases, o esta semana, no me acuerdo, la semana pasada terminamos el módulo SwiftUI y hicimos una app para iPhone y para iPad que funcionaba en el Mac y con una pequeña adaptación que, de 15-20 minutos, tenemos una app sencilla, obviamente, que funcionaba en el Apple Watch, ¿vale? Con el mismo código, compartiendo las llamadas de red, compartiendo los modelos, todo exactamente lo mismo que se llama, el código SER. Tenemos un código SER, lo puedo personalizar por plataforma, uso directivas de compilación por sistema operativo, pero nos permite este desarrollo, ¿vale? Y claro, cuando lo sacó en iOS 3D, nadie sabía botar en las gafas, pero Apple ya no estaba dando puntadas, ¿vale? Vision OS es el primer sistema, no sé si me queda alguna, aquí no, pero, Vision OS es el primer sistema operativo de computación espacial con un nuevo negocio de diseño, ¿vale? Apple cuando empezó a avisar, a decir, voy a sacar el sistema, Vision OS es el primero en computación espacial, y totalmente, es el único sistema operativo a día de hoy, aparte del que acaba de anunciar esta semana, Meta, el Meta OS, que tiene un nombre en medio, pero no me acuerdo, Meta no sé qué, OS, ¿vale? Y Google pues también ha anunciado otro sistema operativo, ya tenemos a Meta y a Facebook y a Meta y a Google siguiendo los pasos de Apple como en la última década, ¿no? Entonces, para programarla en el sistema operativo de las gafas, ¿vale? Apple lo que ha hecho es un nuevo lenguaje de diseño, ¿vale? Es un nuevo lenguaje de diseño, es muy parecido a como programar un iPad, ¿vale? Y para todo el trabajo de 3D, de poner modelos 3D, de animaciones, sonido, utilizamos RealDict para poner los objetos 3D en la escena, ¿vale? Y aquí pues tenéis un ejemplo de cómo es el sistema operativo o que lo estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Y Apple, estos son los gestos que tiene visiones, ¿no? Tab, que habéis visto que lo estoy haciendo, doble tab, no lo he usado todavía, pitch and hold, me estáis viendo lo que lo hago, junto los dedos y muevo, es como cuando en la pantalla apretáis la pantalla y exploráis el WhatsApp, por ejemplo, ¿vale? El pitch and drag, el zoom, el rotate y luego también nos permite crear cualquier gesto porque por modelos de machine learning e inteligencia artificial totalmente abstracto para el programador de iOS podemos controlar gestos, ¿vale? Por ejemplo, me pasó Daniel, el diseñador, Dani, me pasaste, te estoy viendo, yo, me creas que no te veo, me pasó un ejemplo si no me acuerdo era de Porsche, ¿no? Que un diseñador ha hecho y ha creado su propio gesto que al hacer esto aparece un menú de configuración para configurar tu Porsche, ¿vale? Y muchas, y algún ejemplo que veremos más de personalización. ¿Cómo nos afecta la Audition Pro, el sistema operativo a los programadores de iOS, ¿no? A los programadores asincronismo con Asinaway y Combine. Sí, Combine, no os gusta, ya lo sé, pero es que a día de hoy cargar ciertos modelos nos obliga por temas de asincronismo a utilizar Combine porque todavía no habían migrado todo a Asinaway, ¿vale? Pero funciona. Y conocer Reality Kit para poder cargar modelos 3D, animaciones, sonido espacial, ¿vale? Esto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el módulo que impartiremos en el mes de junio que es Reality Kit, ¿vale? Que es un poco vamos a aprender a hacer, crear modelos 3D, bueno, crear modelos no, cargar modelos 3D, hacer animaciones, temas de sólido espacial, pues veremos un par de días de Reality Kit y luego estaremos un día con visiones, ¿vale? Nos toca a los programadores que tengo mi discusión con Dani que yo creo que esto nos va a tocar diseñadores y programadores aprender esta herramienta que se llama Reality Composer Pro, ¿vale? Esta herramienta es donde creamos escenas 3D, por ejemplo, estáis viendo aquí la escena de, que ahora la veréis cómo queda programada, pues ese es Vegetta con una animación usando emisores que parece que tiene nieve, que tiene chi en los pies, ¿no? Y por eso vuela, etcétera, que se llaman partículas, emisores, etcétera, ¿vale? Y luego, estas escenas, una vez el diseñador y o el programador las han diseñado, las vas cargando con código en la aplicación con su igual. ¿Ok? Pero, Apple, ese framework es una cosa que es una brutalidad, ¿vale? Y es que, uno, primero, desde el minuto uno ya puedo sacar, hacer aplicaciones de Vision, desde el mes de julio. en el mes de julio ya podían, no podían subirlas al App Store, a ver, a ver, un momento, ahí, ¿vale? No podíamos, no podíamos subirlas al App Store porque no nos lo permitían, pero ya nos permitían crear aplicaciones desde el minuto uno, cosa que no pasa en la competencia. Si yo quiero a día de hoy subir una aplicación a a las MetaQuest 3, no hay framework oficial, no hay store oficial. Lo acaba de publicar Meta esta semana, que va a crear la Meta App Store, que va a crear el nuevo software oficial, que va a ser reactiv. Gracias. Es una locura, ¿vale? Y luego, lo más importante, lo más importante, y es que cualquiera para iPhone o para iPad, marcando eso que veis ahí a la izquierda, o sea, esto que veis aquí, lo marco y automáticamente esa aplicación de iPhone o de iPad funciona en Vision OS, sin tocar una línea de código. Eso, ¿qué permite? Que según arrancan las Vision OS, haya millones de aplicaciones compatibles. Credo, Telegram, no me acuerdo más, ahora veremos algunas, ¿vale? Pero hay muchísimas aplicaciones funcionando, VPN, etcétera, todo lo que teníamos para el iPad o para el iPhone, ¿ok? Y Suante requiere ponerla ahí. Por lo cual, cuando se dice a veces es que tal empresa no pone su app en la Vision Pro, es porque realmente si la tiene funcionando y es nativa, en iPad, por ejemplo, Suante tiene que marcar una check y automáticamente al compilarla sobre la de Store está funcionando. ¿Cómo afecta a los desarrolladores web? Esto me lo he encontrado de casualidad, me acordé de Alberto y es, bueno, tenemos varios browsers, que bueno, son tipo iPad, no valen para desarrollar la realidad, pero me encontré que yo tengo un captcha de Doom donde capturo el X y el Y y cuando me quieren recuperar una contraseña me tienen que matar cuatro monstruos. Directamente no funcionan, porque cuando yo estoy mirando no tengo coordenadas, ¿vale? Entonces, seguramente vais a ver este tipo de aplicaciones de funcionalidades o features habrá que cambiarlas. Luego también habrá que medir las distancias que hay entre botones, porque por lenguaje de diseño Apple nos obliga a que haya unas distancias para el traqueo, para que el traqueo de los ojos que hayáis visto, cuando yo mire veréis, luego veréis en la demo veréis que se marcan las cosas. Entonces, si una página tiene dos botones o tiene un montón de combos de datos muy cerca, la SAP Vision Pro te va a marcar pero no va a ser exacto y eso hay que dar espacio. Entonces, también va a haber afección a los desarrollos del web. De estas entre otras, ¿vale? Que he visto. ¿Cómo afecta esto al desarrollo en multiplataforma? O sea, Flutter o React o Nativ, pues, yo, mi consejo es que no los uséis. O sea, si queréis tener vida, si queréis tener salud, no las uséis. Aparte, estas dos apps, creo que la izquierda es Flutter y la derecha es Real Nativ, lo incumplen en la primera norma de diseño de Apple. No usar el blanco porque el blanco se utiliza, mirad, ¿veis cómo se pone el botón blanco? Se utiliza para marcar, por lo cual, si pones botones no se van a poder seleccionar. Entonces, no sé yo si este tipo de aplicaciones usando los fondos blancos y transparentes van a poder subir esto, ¿ok? Y, por supuesto, cómo afecta a los diseñadores UX, ¿vale? Ahí se te apreta, Dani. ¿Vale? Pues, tenemos un nuevo lenguaje de diseño, ¿vale? Para el desarrollo de las apps. Hay nuevas normas que hay que aprender, que ya estamos impartiendo en el bootcamp de mobile, que Dani en el bootcamp de diseño ya está impartiendo a los alumnos de diseño y están trabajando y están trabajando investigando conmigo nuevas formas de diseño porque, tener en cuenta, antes cogíamos un iPhone, teníamos una pantalla y para de contar, ahora no, ahora podemos cargar modelos 3D y tener N pantallas funcionando. Por lo cual, la experiencia de usuario cambia, a los profesionales de desarrollo nos afecta, pero menos, pero a los diseñadores y las generaciones de experiencia sí les cambia, ¿vale? Y es necesario tener, a partir de ahora, profesionales de 3D, profesionales que nunca hemos tenido porque siempre me necesitamos diseñador, Dani, por favor, hazme una app, me la hace y yo luego la repico, ¿no? Como programador, ¿no? Pásame los modelos, que esto no me gusta, pero es que ahora necesitamos, si queremos poner modelos 3D, como vais a ver ahora, es que necesito un profesional de 3D. Pues yo, por ejemplo, para hacer una aplicación necesito modelos 3D y o suelto la billetera y no me vale o necesito un profesional que genere los modelos 3D. Porque tenemos un nuevo actor en este tipo de proyectos. Como resumen, personal, cosas que me gustan de estas gafas, después de un mes probándolas y días, muchas horas probándolas, trabajando con ellas, ¿vale? No sé si es que me las he puesto cuatro meses. Me encanta, fomenta el trabajo de pie, esas mesas que suben y bajan, es que lo fomentan, es que lo fomentan, es decir, se trabajan mejor de pie con las gafas, ¿vale? Entonces me encanta poder trabajar de pie. La calidad visual de las ventanas. La ventana que estáis viendo, yo la veo, lo que yo veo no es lo mismo que veis vosotros. Yo tengo una palabra que es estúpidamente, ¿cómo era? No me acuerdo que se me hizo. Eso, estúpidamente nítida, perdón, que se me ha escapado. Es tan nítido que sorprende, cuando te pones las gafas y ves una ventana, sorprende. Es muy nítido. Me da igual que no lleve corrección ocular, que tenga miopía, que matrimo, va a salir una liquidez brutal. La integración del MAC con las gafas. Puedo coger y sacar el MAC, me llevo las gafas, uno de los casos de uso importante es, yo me llevo el MAC, me llevo las gafas, no he ido monitores, porque puedo sacar un monitor y luego veremos que hay formas para sacar dos monitores. ¿Vale? Entonces, esa parte de integración está bien, muy mejorable, pero mejorará a nivel de software. ¿Tener múltiples ventanas? Pues, creo que todos estamos acostumbrados a tener un monitor central, una pantalla a un lado, otra pantalla al otro y vamos poniendo aquí el mail, aquí el telegram, aquí el discord, aquí el slack, ocupamos dos monitores solamente con apps de comunicación y luego me pongo el código en frente. ¿No? Pues, me encanta poder tener pantallas aquí arriba, aquí atrás y ponerme, si quiero, relojes, contadores, todo alrededor mío, que es un poco lo que vamos a ver luego en la demo. Me encanta el kit de desarrollo. Creo que es, lo más fuerte de esta capa es el kit de desarrollo. Lo que ha conseguido Apple es que cualquier alumno de equipo de una idea mismo que sepa su cual, en cuatro o cinco horas sabe programar emisiones y eso, y luego es muy estable. ¿Vale? Y tenemos esto desde el primer día, lo que os he dicho antes. ¿Vale? La experiencia de cine, no puedo enseñaros la experiencia de cine porque es Disney Plus y hay derechos de autor, por lo cual, si vais a ver una pantalla negra por lo cual lo puedo enseñarla, es el producto terminado al 100%. La experiencia es brutal. Es, después de eso no queréis volver al cine. Evidentemente. Es verdad. Y esto, espacio a persona. Esto está, ahora mismo estáis viendo la versión 1.1 de Visionaries. Ya está en beta la 1.2 y hace lo que veis a la derecha. Son dos amigos compartidos en un modelo 3D que pueden manipular los dos dentro de un espacio, como de un cubo de espacio virtual. ¿Vale? Y podemos compartir pantallas, los dos podemos movernos y nos podemos ver. ¿Veis cómo se ven un poco desde cuerpo para arriba? Y Apple ya ha dicho que en breve podremos vernos de cuerpo completo. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo quedar con mis cinco colegas para ir al cine, ¿vale? Puedo ir al cine a ver una película con hasta cinco personas que tengan Disney Plus, por ejemplo, que lo tengan por licencia y lo vemos sincronizado. Pero es que encima nos vemos juntos viéndolo. Eso es lo que está pasando. O podemos tener experiencias compartidas con un keynote o salas de reuniones, etc. ¿Vale? Son cosas que no podemos dar aquí porque no se ve bien. ¿Vale? Cosas a mejorar. Pues, oficialmente, eso antes podemos sacar del marco una pantalla. El path to loop, es decir, si yo miro aquí y veis que estoy viendo el público, lo que yo veo no es lo que estáis viendo vosotros. Yo tengo grano. Me falta un poco de nitidez, pero bueno, eso Apple está trabajando forzando a nivel de software el procesador. ¿Vale? Es decir, en la siguiente versión, la 1.2, que ya está en beta, ya lo que se comunica es que está mejorando el paso. ¿Ok? El peso de las gafas es el gran hándicap. Se me clavan aquí. Ahora no, pero cuando llevo dos horas y media trabajando, me las tengo que quitar cinco minutos. ¿Vale? Duración de la batería, que la llevo aquí, evidentemente, no la llevo aquí, que llevo tantas cosas que... Esta es la batería. No pesa mucho, pero tienes que estar con ella. Y si quieres hacer una jornada de trabajo de más de dos horas y media, pues tienes que, la batería, conectarla al transformador encima de la mesa. No es un jatitán. Yo estaba así seis horas, ocho horas y no hay ningún problema. ¿Vale? Pero bueno, que mejore, que batería. ¿Vale? Como resumen personal, ¿me compraría estas gafas? Si alguno se lo está pensando, a día de hoy, no. No me las compraría por distintas gafas. Uno, porque no se venden en España. Esa es la primera. Entonces, no puedo pedir la corrección de ojos, ¿no? ¿Sabes? No puedo solicitar, es decir, yo tengo vista cansada, o tengo ya una edad y tengo un poco de artismatismo en un ojo. Entonces, no puedo pedir la corrección de ojos. Entonces, eso ya es el primer problema que tenemos. El segundo problema es que si se me caen ahora mismo no tengo soporte en España. Por lo cual, es un producto que yo creo que hay que comprarlo en el país. Cuando lo venda en España, ¿me la compraría? Sí, pero bueno, con matito. El peso, importantísimo. Esto tiene que bajar de peso. ¿Sabes? Uno gramo, no sé cuánto. O sea, no un gramo, pero cuando llevan dos horas, a mí ya esto ya, por ejemplo, esto me empieza a doler aquí. Esto de aquí. El precio. Que se lo digan a Fernando. Fernando, ¿cuánto has pagado? Dos veces y dos aviones. Pero bueno, creo que va en 3.600 dólares, Fernando. 4.000 dólares por la faz. Carísimo. Lo bueno que os puedo decir es que creo que bajará. ¿Vale? Mi perspectiva del futuro. Oje, totalmente entre nosotros. Que no nos ve nadie y no se escucha nadie. Bueno, lo primero, esto es una primera versión de hardware-software. Esto es una beta para desarrolladores. Y evidentemente, hay freebies que han fletado aviones para ir a Estados Unidos a comprarlas. ¿Vale? Pero bueno, hay locos. Evolución del sistema. Kit de desarrollo. Nuevas experiencias compartidas. Va a haber mejoras brutales porque en experiencias compartidas, cosas que pensábamos que llegaría dentro de un año han llegado en tres meses. Entonces, creemos que Apple tiene mucho debajo y que va a ir sacando con cuenta otras. ¿Ok? Evolución del hardware con reducción de peso y opciones de acabado. La previsión que ayer se constató con algún dato que he visto hoy es que Apple primero ha confirmado no va a sacar mejoras de estas gafas. Cuando saque algo va a ser un cambio gordo. ¿No? Por eso son unas pro que le han metido todo lo que han podido para que duren años. ¿Vale? Entonces, yo creo que la primera, la siguiente versión de público general será 2027. ¿Vale? Y evidentemente vendrá con una reducción de peso con los distintos opciones de acabado. Por ejemplo, a mí que es la pantalla azul y me veáis pestañear me da absolutamente igual y es una pantalla micro LED que tiene que valer una pasta que me la quiten de 30. ¿Vale? Reducción del precio y versiones no pro. Es importante. El que esté mirando la gafa de la derecha no va a ser así. Es imposible. Tiene que cerrarnos las gafas. Si se apagan, yo veo oscuro. Tiene que controlar la intensidad de luz. ¿Vale? Entonces, se podría dar un caso de una de la izquierda. ¿Vale? Si es mala suerte serán parecidas como estas de plástico. ¿Ok? Casos de uso. Se están usando las gafas. Este es un caso de, creo que si me equivoco, es de Londres. Que se están utilizando en este caso es para cumplimiento del protocolo de los médicos en cirugía. Es decir, ellos tienen un protocolo y no se lo saltan como hacemos los informáticos que nos saltamos G y nos saltamos todo a veces. Pero ellos quieren hacerlo bien y entonces esa técnica que no me acuerdo si es anestesista o algo así, lo que tenían era la ficha del empleado, del empleador, la ficha del paciente y iban comprobando protocolo. Y también ha salido hace poco una operación de espalda donde el cirujano lo que tenía era bueno, te meten una sonda por la espalda para operar o lo que sea y lo que hacía era igual que yo hago con esta ventana esto en vez de trabajar con una ventana así chiquitita el cirujano tenía una ventana así y luego tenía otra ventana a la izquierda donde tenía las constantes vitales donde tenía la ficha del paciente que podía ver si en un momento una urgencia necesita algo rápido la tienen preparada. Si no recuerdo mal en este caso en Inglaterra han dicho que han mejorado más de un 60% las operaciones esto creo que eran operaciones de espalda si no me equivoco han mejorado solamente por el hecho de poder ir dirigiendo el protocolo. ¿Vale? En este caso es formación implicaciones en formación la UCAM ha creado la primera aula de computación espacial ¿Vale? Os puedo enseñar un montón de casos de formación que se están aplicando ¿Vale? Si me diera tiempo pondría aquí algo para que vierais cómo puedo avanzar la formación que es una técnica locura poder ver imaginaros esta luna el ADN de verdad y poder manipular el ADN ¿No? Para poder verlo entonces son cosas que se están trabajando en este caso en este caso la presentación oficial del Porsche Taycan Turbo GT y aquí veis lo que estaba viendo creo que es el CEO de Porsche viendo al piloto y viendo por dónde iba etc. Las empresas privadas de coches también están trabajando con configuradores para que te configures la piste y a los colores etc. Y esta es una una de las más Ahí Esta es una noticia de hace un poquito que es así es como se ve el fútbol, baloncesto e incluso la Fórmula 1 La compañía lleva un acuerdo con FIFA Fórmula 1 etc. Y al final creo que está viendo vas a ver el deporte y abajo vas a ver pues si es el circuito de Fórmula 1 por dónde va Fernanda Alonso Carlos Sainz y si dice fútbol por dónde es si Vinicius está corriendo o no está corriendo lo vas a poner ¿Vale? Y esto es algo un acuerdo recién firmado por lo cual para que veáis cómo las empresas están apostando por esta tecnología ¿Ok? Y ahora pues os voy a hacer un pequeño una pequeña demo rápida porque veo que tengo poco tiempo no me olvidéis de tener por favor Bueno lo primero me voy a dejar ahí esa ventana me voy a ir al ordenador ¿Veis que se apaga el monitor y automáticamente me aparece mi Mac? me voy a quedar aquí porque voy a necesitar trabajar con el teclado este es mi ordenador Mac utilizando esto es ¿cómo se llama esto? ¿eh? ya vamos a ver vale pues aquí podemos sacar cualquier aplicación ¿vale? en este caso es un esto es una aplicación web en javascript ¿vale? y podemos tener cualquier tipo de aplicación funcional con el Mac necesitáis un teclado y un ratón para manejarla ¿ok? ¿vale? esto sería una aplicación de computación ¿podemos sacar más de una pantalla? sí con un software un momentito es un software que ahora mismo es gratis 30 minutos pero se puede pagar que es Speedview y estáis viendo perdonad quería moverme un poco ¿cómo? me puedo hacer los dos monitores lo de la izquierda no lo pagaría personalmente no pagaría el Speedview porque creo que en la siguiente liberación de Apple vamos a poder sacar más de una pantalla porque si la consigo hacer una app de terceros vamos a poder y trabajamos con el ratón con ellas sin ningún problema trabajando de pie podemos trabajar ¿vale? ¿qué tenemos más? pues tenemos aplicaciones por ejemplo para el estado de la batería que me diga si voy bien el volumen importante me lo puedo poner ahí abajo zoom aplicaciones compatibles que os he explicado antes el Outlook directamente más una VPN de SonicWall Telegram Trero pues tenemos prácticamente todas las aplicaciones evidentemente Safari aquí con la web de mi empresa o la de Kipodi y me la voy a poner aquí y podemos ir abriendo editores de código para programación web por ejemplo cuando me dice que pague no voy a pagar ¿vale? pero me puedo ir ¿vale? el link será porque estamos aquí compartiendo de todo ¿vale? y y por último voy a enseñaros dos cosas antes de terminar y es dos aplicaciones que he desarrollado una es la aplicación de mi empresa en la que trabajo ¿vale? un segundo para que veáis ¿vale? es una una aplicación desarrollada 100% nativa donde estamos es una aplicación de gestión de de widgets indicadores para que veáis un poco cómo funciona cómo voy moviendo el ojo y veis cómo se va ¿veis? voy moviendo el ojo cómo puedo tener apps dentro de la misma app y puedo tener aquí unos indicadores KPI ¿veis? con colores semáforos cómo puedo bien verlo y trabajar y incluso si doy a un indicador KPI puede sacar un gráfico voy a poner aquí la pantalla aquí abajo veis cómo podemos jugarlo las pantallas como queramos ¿ok? esto era para que veáis un ejemplo de una aplicación empresarial empresas tipo como SAP también están trabajando en computación espacial a día a día ¿vale? y si SAP trabaja en computación pues hay que trabajar con eso y por último os voy a enseñar la aplicación que los alumnos de de Vulcan 17 van a hacer conmigo de Vision OS un poco para que veáis la la aplicación bueno va un poco a saltos ¿vale? pues nada es una aplicación de héroes de Goku efectivamente ese es alumno mío tenemos pues la aplicación de Goku que ya se ha hecho varias veces seguramente donde podemos sacar el mapa Bundy y podemos gestionar de esta forma con estos gestos la aplicación ¿vale? y tenemos una sección de héroes 3D donde como veis aquí veis cargo modelos 3D dentro de una pantalla plana en este caso esto es una pantalla plana ¿vale? incluso puedo darle animaciones el sonido no sé si es más correcto pero ¿vale? a ver si quitan esta pantalla voy a quitar las pantallas del Mac un momento a ver si conseguimos que vaya mejor ¿vale? y Goku aquí como veis pues podemos cargar modelos 3D desde una ventana o de un volumen espacial que les puedo mover ¿vale? puedo hacer experiencias de realidad virtual y cualquier otra cosa ¿vale? y por último daros las gracias por aguantar esta presentación y todos los movimientos de Cámara de Calera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!